Y ya por último acaba de dimitir la directora general de Tanto. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, en realidad probablemente la directora general ha dimitido por evitarle un problema al Gobierno, que en esa área en concreto acumula muchos estas semanas. Hay también una petición de todos los grupos parlamentarios sobre el propio ministro. Bueno, digamos que a estas alturas hubiera sido más saludable quizás que el Gobierno y el propio ministro se anticipara a tomar decisiones ante las informaciones que vienen apareciendo todos estos días atrás sobre la gestión de los exámenes de conducir. Bueno, en definitiva yo creo que es un punto más que pone de manifiesto que este ciclo tiene que acabar porque realmente no deja de ser llamativo el deterioro que se está produciendo en la vida política española. Miren, yo personalmente creo que no es un buen planteamiento decir en público lo que se le va a comentar al Rey y menos aún decir en público lo que ha comentado el Rey. Así no funcionan las cosas. Por tanto, a mí me parece bien que haya que hacer cosas nuevas en la política, pero las que van bien no hay que innovarlas. Simple y llanamente eso no me parece prudente ni creo que sea además su papel, al menos abiertamente, en público. Yo creo que todos los partidos son suficientemente mayorcitos como para saber lo que tienen que hacer y desde ese punto de vista yo creo que el Rey no puede hacer de intermediario ni de enlace en realidad entre los partidos políticos. Es una responsabilidad de los propios partidos. Bastante está haciendo, a mi juicio, muy útilmente el Rey, ofreciendo una imagen de tranquilidad, de serenidad, de normalidad institucional y por tanto yo creo que no es bueno que nadie le oriente que le diga que se meta en ningún jardín, sobre todo cuando estos jardines están llenos de cipreses. De manera que yo particularmente creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, sabe lo que tiene que hacer. El jefe del Estado lo está haciendo, a mi juicio, muy bien y no es necesario radiar un trabajo que por definición constitucional es discreto. Y me decía que...